Así es el estilo de vida de Sayoa Cañivano, esposa de Carlos Vela conoce el estilo de vida de la hermosa española Sayoa Cañivano, esposa del jugador mexicano de LAFC, Carlos Vela, y madre de sus dos hijos, Romeo e India. Carlos Vela y Sayoa Cañivano forman una de las relaciones más sólidas en la industria del fútbol. A continuación te mostramos el estilo de vida de la esposa y madre de los hijos del jugador azteca de LAFC. Reportera deportiva nacida en San Sebastián, España, Sayoa Cañivano, de 31 años, es una reportera de información deportiva ya retirada. La española ejerció su profesión durante un par de años al laborar para un medio local. Sin embargo, tras conocer al futbolista mexicano y darle vida a su primer hijo, Romeo, Cañivano abandonó su trabajo para dedicarse a la maternidad de tiempo completo. Mamá Sayoa se convirtió en madre primeriza en 2016 gracias a la llegada de Romeo, su primer hijo con Carlos Vela, quien llegó a sus vidas cuando el originario de Cancún, Quintana Roo, aún jugaba para la Real Sociedad y ambos residían en Europa. Actualmente, la pareja cuenta con dos hijos, Romeo e India. Fue en abril de aquel mismo año cuando Sayoa y Carlos dieron a conocer a través de una de emotiva publicación en Instagram que se encontraban, esperando a su segundo hijo. Babi y Skomin fueron las palabras de Vela al momento de dar a conocer la noticia. India nació en octubre de 2020. La relación entre Carlos Vela y Sayoa Cañivano, el futbolista y la exreporterase. Conocieron cuando el mexicano jugaba para la Real Sociedad, motivo por el cual Carlos vivió un tiempo en San Sebastián, lugar en el que coincidió con Sayoa. Cuando el deportista cambió de liga y emigró a la major League Soxer, decidió llevarse consigo a su familia para poder pasar más tiempo con ellos, pues según él, es algo que lo mantiene más tranquilo.